¿Qué pasa con los médicos? Y en eso se enteran sus amiguitos y había que hacer algo y lo que hacían Dani no alcanzaba el monto hasta que otro niño aparece como protagonista de esta historia y ¿sabes qué hace él? El regalo de papá y mamá, que es un cuaciclón, le dice a sus padres como tenemos que juntar 50 millones de guaraníes, papá y mamá, vamos a donar esto para que se sortee y se pueda lograr el dinero que se está necesitando. ¿Cuándo se va a sortear este 30 de julio en coincidencia al día de la amistad, en el mes de la amistad, donde un amiguito da lo que era su regalo? Porque fue elegido el mejor compañero el año pasado en la escuela, en ese tipo de valores que habitualmente las escuelas suelen fomentar. El niño que tiene el problema de cáncer se llama Derlis González y el niño que dona su moto, que fue regalo, producto de ese premio que papá y mamá le dieron, se llama Camilo Silvero. Ambos tienen 13 años. Si quieren conocer más acerca de su historia, habló la mamá de Camilo para contarnos más acerca de este gesto de amor, de solidaridad y de amistad de parte de su hijo. Tenemos lo que la mamá nos dice de Dani. Adelante. Bueno, qué lindo todo esto, digo, en cuanto a este nuevo gesto también de amor, de sensibilidad. Y qué pena por este chico tan joven que está pasando por esta situación tan difícil a su ya corta edad. No me quiero ni imaginar, Dani, lo que va a ser cáncer de los huesos. Dicen que es muy doloroso. Terrible. Y la parte de las rodillas, Dani. Y quiero, sé que tenemos muy poco de tiempo, pero quiero mostrarles quién es el chico que además sale en fotografías que compartimos con ustedes, que me ha facilitado la mamá, del pequeño héroe, que así por cuenta propia decidió, sabiendo que el monto es muy alto que se necesita y sabiendo que su amiguito está en condiciones de pobreza, él decide donar su moto para que se sortee este 30 de julio. Tenemos un video que grabó para nosotros, Dani. Ah, tenemos. Donde habla el pequeñito Camilo Silvero. Dale, por favor. Buenas noches a todos. Yo soy Camilo Silvero, el que aso en el Facebook que quería ofrecer mi motocuatoria y motocuasi. Y estoy ofreciendo mi boleto que está a tan solo 10.000 guaraníes. Y espero que colabore conmigo para ayudar a mi amiguito Delis González, que está sufriendo con cáncer de hueso y que necesita una prótesis que sale 44 millones. Y cualquier información para girotigos, si quieren la boleta, llámeme al 0984-373-897. 0984-373-897. Allí está Diego, bueno, él ofreciendo... Grande, Camilo, ¿eh? Ofreciendo la boleta de esta manera, grabando este material. Dani. Sí. Es pequeñito, tiene 13 años y creo que a todos nos da una lección este jovencito, este niño todavía, 13 años tiene. Es un gesto de grandeza a cargo de un niño, Camilo. Que a todos nos da un ejemplo de que uno se puede desprender de lo que era tu premio, tu regalo, tu obsequio para intentar prolongarle la vida a un amiguito. Porque ambos tienen 13 años. Uno tiene cáncer y el otro se desprende de lo que era su premio por haber tenido en la escuela ese gesto de que le nominaron a él el mejor compañero de la escuela y por lo tanto decidieron... Él decide mostrar este gesto de grandeza, desprenderse de su moto para que se sortee y se logre juntar la plata que se necesita para que le compren la prótesis, se pague tratamiento y otras cosas que en la ciencia se requieren cuando uno padece cáncer de huesos. Bueno, qué lindo material, Diego. Te agradecemos porque esto también nos ayuda a todos nosotros, a nosotros, compañeros, los que estamos aquí, los periodistas, camarógrafos, la productora, a los compañeros de control de estudio y a la gente que nos está viendo todas las mañanas a tener ese sentido de solidaridad y a no perder ese sentido de sensibilidad. Totalmente, Dani. Que es lo más importante. Totalmente. Y más cuando se trata de un gesto de grandeza que viene por iniciativa de un niño. De un niño que se desprende de su obsequio para ayudar a otro niño. Y justo en coincidencia con el mes de la amistad, Dani, en el que nos muestra de vuelta que podemos tomar los ejemplos de los pequeños para los grandes. Quiero repetir de vuelta el número para quienes quieran contactarse con este pequeño campeón que tiene la compañía de su mamá y su papá para este acto de grandeza. Es el 0984-37-3897. Él se llama Camilo Silvero. Su mamá, María José Recalde, es la que también le está asesorando para ayudar al amiguito. Bueno, Diego, gracias por este contacto. Vamos a ver, ojalá, que la gente pueda colaborar con Camilo y también con este chico que está enfermo. Porque en definitiva el objetivo es ayudar a este chico, a este joven de 13 años, ¿no? 13 años tiene, Dani. Imagínate, no me quiero ni imaginar la rodilla cerca de la tapa, Dani. Cuando vos tenés que mover la rodilla y ese dolor intenso que ha de ser el no poder hacer. Qué fácil es para nosotros mover así una rodilla, ¿verdad? Para ese pequeñito no lo es, Dani. Totalmente.